¡Qué rico! Usted no le tiene miedo a nada. ¿Quién es la víctima? Usted no le tiene miedo a nada. Hola, Karen. ¿Con usted? Bien. ¡Resucítalo! ¡Qué rico! ¡Aló, y agárrame! Debo colocarse a un lado. Oye, ¿es a un lado? ¿Qué haces? Ah, no. ¿Pero por qué? Ah, es a un lado. Ah, perdón, yo iba de frente. De frente no, porque me puedes matar. A ver, de cabello. ¡Chicos! Ya, Anita, tranquila. Mira, Ana, ya empezó a gritar, Ana. Solo son dos insuflaciones, nada más. Ok, mira que está mi marido acá que mata. Claro, me lo da. ¿No? Karen, vos sos la misma de la revista. Sí, yo. No se nota. Ahí voy, ahora sí. Es el personaje, el personaje. A ver, ahora. ¡Ah! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Karen, cuidado! Bueno, bueno. Ya está. Creo que lo reviví. ¿Todo sí todo? ¿Todo sí todo? Totalmente. Estoy barra. Gracias. Gracias, feliramos el programa. Para que vean. Gracias.